Han consumido varias hectáreas, preocupante, esto en las zonas de Islas de la Bahía, las imágenes son impactantes, mismo que hasta el momento este incendio no se ha podido controlar, incendio que amenaza con seguir extendiéndose a otras áreas y vecinos aducen que se aproxima rápidamente hacia las viviendas, recordemos que es pequeño el lugar en extensión. Exacto, este es en lo que se denomina la montaña, porque el Cayo es donde está la gran población de más o menos 5 mil compatriotas que recientemente, hace creo dos años hubo un incendio, una catástrofe allá, que por cierto ahora es en el sector más grande de la isla, conocida como la montaña, en Ponaca, donde está esta situación, que los cuerpos de seguridad, prevención, bomberos, entre otros, a estas alturas ya están buscando controlar. Así es, estaremos más adelante brindándole imágenes de lo que está sucediendo con este incendio en este sector de Guanaja, estaremos pendientes de esta información. Y bien, tenemos una pregunta, siempre HCH haciendo estos espacios para que nos podamos expresar, y hay una pregunta el día de hoy, ¿a qué se debe la falta de construcción de estaciones de bomberos en Guanaja? ¿A qué se debe? Las variables son falta de interés, apunta 45% por las redes sociales, corrupción, 46%, no hay dinero, 9%. Lo siento.